Bueno, hemos recibido en la Comisión de Seguridad Ciudadana extraordinariamente a la Asociación Nacional de Fiscales que están en una movilización, yo diría en una justa movilización para que de una vez por todas se despache en el Senado el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público que aumenta el número de fiscales y también de funcionarios en la Fiscalía de acuerdo a la indicación que presentó la Presidenta Bachelet en diciembre del año pasado ¿Por qué es tan importante aumentar el número de fiscales? Porque eso es una respuesta directa a la demanda de justicia de las víctimas de la delincuencia Hoy día los fiscales tienen en promedio entre 2.000 y 4.000 causas que atender al año Por eso es que la gente que nos está viendo muchas veces denuncia por un robo, por un hurto, por un asalto y después les llega una carta de que la causa sea archivado y eso es porque los fiscales tienen que priorizar los delitos más graves como el caso de los homicidios las violaciones y archivan el resto de las causas porque simplemente no dan abasto Así que yo espero que el proyecto se pueda despachar del Senado en los plazos que se había comprometido inicialmente el Ejecutivo que era el 21 de mayo Sabemos que eso no es así Nosotros nos comprometemos a aprobar el proyecto en tercer trámite antes del 30 de agosto porque es muy importante para tener una respuesta efectiva a las víctimas de la delincuencia que es muy importante para tener una respuesta efectiva Nosotros podamos ver Gracias.